Sablo Guerra Agustín de 19 años de edad, quien reside en barrio Pachapa, perdió el control de su motocicleta cuando un microbus se le cruzó repentinamente sobre el puente Tepoctún sobre la ruta que conduce a Aldea Chamagua, Esquipulas, y este cayó de la misma e impactó con el pavimento. Bomberos voluntarios de la 30 compañía de Esquipulas fueron alertados por este hecho de tránsito, quienes verificaron los signos vitales y establecieron que presentaba múltiples lesiones, golpes y fracturas, entre ellas una fractura expuesta en la rodilla. Guerra Agustín fue trasladado en la unidad bomberil al Hospital Nacional de Chiquimula, en donde quedó recluido debido a la gravedad de las heridas y fracturas que presentaba. Somos Esquipulas Televisión, Información y Entretenimiento. ¡Gracias!